Cuando empecé mis estudios, era impensable para una mujer dedicarse a la medicina. Se ha demostrado que los niños con deficiencias pueden aprender. Hola, señora. María Montessori. Es la niña. ¿Admitía niños como ella? ¿Es usted la que cuida de ella? No. Esto es un centro de educación, no un orfanato. Vamos. Los retrasados son retrasados, no hay cura. Muy bien. Entonces llévesela. No, por favor. Es una educación basada en el amor, que nos permite presentar a estos niños a los exámenes de la escuela primaria. Me llamo Tina. Ha sido un completo éxito, María. ¿Qué sentido tiene si el precio a pagar es este? Quiero estar con mi hijo. Eso es imposible. Perdería mi reputación. No, tú eres un hombre. No se atreverían. Di yo. Yo inventé el método. No. Sí, cuéntanos una historia. Voy a revolucionar la educación. María, estás yendo muy lejos. Sigue el color. Los métodos desarrollados en el instituto verde no son específicos para los niños con retraso. Azul. No pienso dejarme machacar por tu egoísmo y tu ambición. Esta es mi cruz. Mi guerra por librar. Para conquistar los derechos de los niños. La psychologically y no es porque mire. Está aquí. Seguire el futuro. Para ti, la cabeza. Está en el principio. Usted se trata de un espacio para las pequeñas.